¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy te quiero platicar acerca de personas que están reportando inconsistencias en los pagos de las becas Benito Juárez. En específico, en este video te voy a hablar de media superior. Ya en otro video te platiqué de educación superior y bueno, te di las razones principales por las cuales no te llegó tu pago o no te llegó completo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de media superior. Y bueno, muchos de ustedes ya tienen su depósito pendiente o ya se les fue depositado de 3,680 pesos. En esta ocasión, recuerda que ya tenemos disponible la fecha de pago. Que para todos va a ser antes o bueno, como último día el 24 de diciembre. También ten en cuenta que estos apoyos se entregan un día antes, así que por ahí si te llega un poquito antes es justo por esta razón. Sin embargo, bueno, muchos han mencionado la baja temporal, por ejemplo. Dice que pues hay por ahí una cuestión de inconsistencia dentro de tu inscripción a la prepa o a básica. Aquí pasa principalmente cuando te cambias de escuela. Bueno, esto se da porque por alguna razón te mudaste o te cambiaste de turno o te cambiaste de a lo mejor de carrera técnica. Entonces la preparatoria te da de alta, pero con nuevas consideraciones. Te repito, no importa que sea dentro de la misma preparatoria o escuela como tal. Sin embargo, si tú te cambias de turno, de carrera técnica y demás. Bueno, hay este proceso de inconsistencias en la inscripción. Puede ser que tú estés estudiando sin mayor problema. Y bueno, esta sería una de las principales razones por las cuales están dando de baja a becarios de este programa. También tenemos esta situación de baja por no inscripción en escuela prioritario susceptible. Esto de igual manera pasa cuando alguna persona se está en una escuela preparatoria pública y pasa a una privada. Obviamente las privadas no son parte de alguna escuela prioritaria o susceptible. En el caso de básica es principalmente para escuelas rurales que pasan a escuelas urbanas. También se pierde ese beneficio, por lo menos para este 2024. También tenemos el caso de fallecimiento que bueno, en esta ocasión este beneficiario menciona que pues no ha fallecido y demás. Pero bueno, al parecer por ahí hubo también algunos errores en la plataforma. Y bueno, básicamente estas son las principales razones por las cuales se te estaría dando de baja. Sin embargo, cabe mencionar, por ejemplo, este beneficiario que recibió su apoyo el primero de diciembre, pero que únicamente fue por mil ochocientos cuarenta pesos. Bueno, básicamente esta persona lo que tenía es que ya había cumplido prácticamente con sus meses de pago. Recuerda que para media superior y para educación básica se pagan diez meses por ciclo escolar. Entonces, para la preparatoria que se contemplan tres años de estudio, son un total de treinta meses los cuales se cubriría de la beca. Sin embargo, a esta persona le faltaban únicamente dos meses de pago. Esto pasa, te repito, por la situación anterior que te das de baja, repites un semestre, te cambias de escuela. Entonces, los pagos ya fueron adelantados o máximo puedes recibir treinta pagos. No importa si vas varias veces a la preparatoria o si repites semestre y demás, no te van a dar el apoyo todo el tiempo que tú estudies. Solamente los tres años que se contemplan para este tipo de programas. Entonces, por esa razón, tenemos este pago de mil ochocientos cuarenta. De hecho, aquí le menciona justo que solamente se le va a pagar septiembre y octubre. Pero bueno, básicamente con esto espero que hayas aclarado un poquito tus dudas. Y bueno, si no entras dentro de estas consideraciones, pues hay que chequear tu situación en específico. Te invito a que me envíes mensaje en alguna de mis redes sociales o lo dejes en la parte de los comentarios para que podamos apoyarte con tu situación. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.